¿Qué es lo que no se le ha dicho a la gente suficiente? ¿Qué es lo que no se le ha dicho a la gente suficiente para que la gente pueda comprender? Porque ciertamente la situación económica genera descontento, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer énfasis en dos elementos adicionales. Yo creo que en líneas generales está bien encaminado, pero yo podría sugerir dos cosas. En primer lugar, decirle al pueblo realmente la magnitud de la crisis en la cual está el país. Es decir, lo que significa haber perdido el 60% de los ingresos de divisas y mucho más de la mitad de todos los ingresos fiscales, haberlos perdido por el desplome de los precios petroleros. La gente lo tiene que entender mejor. Ahí creo que nos ha faltado un poco más de fortaleza en la línea comunicacional. Y adicionalmente, explicarle mucho mejor y de manera mucho más insistente y de manera mucho más coherente lo que significa el contrabando de extracción para el consumo, el impacto que genera en el consumo del pueblo, el hecho de que una tercera parte de todos los productos que están disponibles para el mercado nacional se filtran. Y lo que significa la existencia de unas roscas especuladoras que ponen los precios a niveles siderales. Ahora, el gobierno no tiene ninguna culpa en esto que está pasando, Jesús. Y permíteme, para ponerte la otra y te respondo eso. Y el otro elemento, explicarle a la gente en este escenario qué significa tener un gobierno socialista, que fue donde culminamos el comentario anterior, y qué significaría un gobierno de la derecha propulsando políticas del Fondo Monetario Internacional, donde es el Fondo Monetario Internacional el que dirige los destinos del país. Ellos mismos deciden qué se hace en materia económica, en materia social y por lo tanto también en el ámbito político y donde los trabajadores pierden todos sus beneficios y todas sus conquistas. Precarización del trabajo, los incrementos salariales se eliminan, hay más políticas de contención salarial, el desmantelamiento del... Eso lo tenemos que explicar con mucha mayor fuerza, está asociada a la coyuntura económica. Bueno, ahí están los grandes responsables de esto, Vladimir. Ahí, nosotros insistimos en esto, hay una estrategia bien definida, una intención absolutamente deliberada para desestabilizar al país. Generar una crisis económica que se traduzca en un estallido social y de ahí derrocar al gobierno bolivariano. Nosotros insistimos en eso porque hay parangones históricos en otros países y hay una línea lógica de acción de la oposición en este país. Por eso decía Caprián en estos días que no se puede descartar un caracazo, decía Javier. Bueno, yo voy a repetir lo que dijo Chávez, que es absolutamente coherente y lógico con lo que hemos vivido y con lo que podría suceder. Cualquier rebelión popular que pueda generarse en este país va a ir en contra de una burguesía parasitaria y voraz. Ellos son los que están saqueando los bolsillos de los presupuestos del pueblo. No van a ir en contra del gobierno. Bueno, si fuesen en contra del gobierno ya nosotros estaríamos viendo por lo menos pulular algunas manifestaciones. Yo te pregunto a ti sinceramente si nosotros podemos ver algo siquiera lejanamente aproximado a lo que ocurrió aquí en los años 89 y toda la década y todos los años 90. Hay masivas protestas en la calle con la gente manifestando en contra del gobierno con una propuesta, con una intención de derrocar o de cambiar las situaciones. Eso no lo hay. Tú ves agitación en las calles, por supuesto que siempre hay una protesta. ¿Y no hay peligro de que eso ocurra, Jesús? No creo que haya absolutamente ningún peligro en este momento de que eso ocurra. Hay una situación de estabilidad política gracias a la gran fortaleza de un gobierno que garantiza las políticas sociales para neutralizar los impactos terribles que genera la guerra económica en el ámbito social. Eso es lo que ha neutralizado la posibilidad de un estallido social. Pero si este se llegase a producir, no va a ser precisamente para derrocar al gobierno. No va a ser en contra de un plan que pretende poner al país en manos del FMI con la desastrosa consecuencia que eso puede generar. No hay ninguna responsabilidad del gobierno. Y te preguntaba eso, de lo que está pasando. Porque te escucho y escucho a otros voceros del gobierno y nunca hay la admisión de algún error que se pueda haber cometido en la ejecución de políticas económicas, algunas políticas equivocadas. A eso iba. Yo creo que sí tenemos algún tipo de responsabilidad. Fíjate, lo de la frontera. ¿Algún tipo o mucha? No, yo no creo que la principal responsabilidad esté ahí. Mira, con la caída de los precios petroleros, a cualquier gobierno lo hubieran tumbado. A Carlos Andrés Pérez, por mucho menos de eso, se le sublevaron, el pueblo se le sublevó, hubo rebeliones militares, hubo un verdadero desastre. Aquí eso, mira, no ha habido un control verdaderamente muy importante. ¿Qué propone la oposición? Tú has escuchado una sola propuesta, pero coherente, de verdad. Que diga, mira, vamos a hacer esto así. Vamos a aumentar los salarios. ¿Qué van a aumentar los salarios? No, los salarios los aumentamos nosotros todos los años. Y además, cuando ellos estaban gobernando, jamás aumentaron salarios. Y cuando Carmona llegó al gobierno, impulsado por esta misma posición, lo primero que hizo fue drogar el decreto de incremento salarial. Ahora, ¿cómo se puede lograr que el salario no vaya a la cola de la inflación? ¿Por qué van todavía por la escalera y la inflación en cómodos ascensores? Te debo dos preguntas, pero te voy a responder esta. Pero lo de los errores que hemos cometido. Pero te voy a contestar esta. Nosotros estamos realmente dispuestos y determinados a defender los salarios. En un escenario inflacionario, nosotros no podemos dejar de incrementar los salarios. Nosotros desearíamos que la inflación fuese más baja, pero es alta. No podemos estancar los salarios esperando que la inflación baje, como algunos pretenden. ¿Inflación alta no es sinónimo de fracaso en la política económica? Inflación alta es sinónimo de la especulación voraz de los empresarios. Mira, las tasas de ganancias más altas del planeta las tienen los empresarios venezolanos. Y aquí se han impuesto sanciones en el público, a comerciantes, sobre todo a comerciantes, que transan sus bienes con tasas de ganancias de 100, de 300, de 500, hasta de 1000%. ¿En qué país del planeta se ve eso? Eso es producto de una política del gobierno. Cuando el gobierno activa una medida para frenar eso, ejerciendo controles, ejerciendo acciones en contra de Dollar Today. Fíjate, ¿quién está detrás de Dollar Today? Bueno, actores de la oposición, muy poderosos mediáticamente, muy poderosos desde el punto de vista económico, que tratan de alterar el rumbo, la estabilidad económica del país y han generado un tremendo efecto. Bueno, esos son los grandes responsables de la inflación. Entonces, cuando nosotros queremos establecer controles para aplacar la presión inflacionaria, sale la oposición. No, la libertad del mercado, la propiedad privada prácticamente es intocable. Bueno, para nosotros lo que es intocable es el derecho al pueblo, del pueblo a vivir en paz, alimentarse, a tener acceso. ¿Y ese derecho del pueblo es incompatible con la propiedad privada? En Venezuela, aparentemente, por lo que hemos visto, sí. Porque los que desarrollan la propiedad privada han mostrado dos elementos que son absolutamente perniciosos. para este país y si existiese en otro país, igualmente. El primero, no se dedican a lo económico, sino que han asumido posturas políticas para tratar de derrocar al gobierno. Ya lo hicieron en su momento y ahora lo siguen haciendo. Ahora está el jefe de los empresarios en Venezuela, el principal capitalista del país, Lorenzo Mendoza, promoviendo un plan para poner nosotros de rodillas al FMI. Y eso va a la par de un plan interno que él ha financiado en cada una de sus fases para propulsar una guerra económica que vaya desgastando al gobierno. Son dos cosas simultáneas. Tú vas derritiendo la base social y política del gobierno, vas tratando de que éste se desmantele, que éste caiga, y cuando éste caiga, ya está el camino hecho para el FMI. ¿Qué es lo monetario internacional? Y te debo la otra parte de la pregunta. Sí, vamos a hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con su faría, pero aquí me dice el hija Santos. Estimado la de Mil, se comenta que eres familia del fiscal Franklin Nieves. No, no soy familia de él. Y a mí me dijeron que usted es familia de la de Mil. ¿Será verdad? Vamos a la pausa. Yo vení. No, no soy familia de él.